Miren, el apóstol Pablo, Pablo de Tarso, llamado Saulo por su origen griego, nacionalizado romano y de religión cristiana, por decisión propia. Dijo una frase que es lapidaria en muchos momentos de la existencia humana. Y decía Pablo, que uno de mis favoritos, junto con Agustín, San Agustín de Hipona, decía Pablo, ergo son vos clamantin deserto, es decir, soy la voz que clama en el desierto. Y eso pasa en muchos momentos de la vida de los pueblos, en la vida de la gente, en la vida de las familias, etc. Y en este momento, nosotros en muchas ocasiones nos hemos convertido en la voz que clama en el desierto. Es decir, vivimos hablando, pidiendo, clamando, pero nadie nos escucha. Ergo son vos clamantin deserto. Y digo esto porque, en definitiva, nosotros hemos vivido trabajando y hablando acerca del tema de la violencia, el tema de la actitud de la gente. El dominicano es un pueblo extremadamente violento, que no tiene una pizca de control sobre el tema violencia. Mire, vi unas declaraciones de manera muy airada que dio un comunicador que para mí no es el peor de todos, sino todo lo contrario. Es un individuo que, a pesar de que es un cherchoso, porque ese es su mundo y ese es su trabajo, pero tiene una formación, digamos, más o menos adecuada. Tú fue, se licenció de psicología o sociología o algo así en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y, en definitiva, no es un estúpido, es lo que quiero decir. No es un idiota, no es un tipo que... Aunque tú eres como un idiota, pero... Exacto. Me refiero a Michael Miguel. Michael Miguel, en medio de una investigación de una cooperativa, que debieran de revisarla toda, porque la cooperativa, en la gran mayoría, se han convertido en antro de asaltantes de camino. Debieran revisarla toda para ver cuáles están correctas y las que están correctas, dejarla funcionando. Porque no son malas, pero, señores, se han convertido en un nido de asaltantes. Pero, bueno, ese no es el tema. El tema es que Michael Miguel, producto de que, en la investigación de la cooperativa de Herrera, creo que es Copa Herrera, que se llama, la operación Búho se vio envuelto en el sentido de aparecer en ella, y, bueno, hasta fue citado por Jenny Berenice. Le dicen, no, a mí me entrevistaron. Óyeme, ningún investigador, Michael Miguel, te entrevista, te interroga. Lo llevaron a un programa de la Fiscalía. Exacto, exacto. Usted lo viste a entrevistar. A los Fox lo llevaron a entrevistar. En el programa técnico de la Procuraduría que tú hacías, lo llevaron a llamar con Miguel para enterarse cómo era que él se relacionaba con el inculpado y de qué manera él aparece con cheques y demás. Una especie de coloquial, ¿verdad? Fue así. Eso es lo que él dice. Señor, una entrevista, ningún investigador, y menos un investigador persecutor, como es el Ministerio Público, que te hace una entrevista, te interroga, buscando qué información. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de determinar si puede haber la manera de que tú hayas cometido un delito y entonces procesarte, o si tú puedes llevar, encaminar esa investigación hacia establecer quién es el culpable de un hecho. Exacto, la verdad, quién es el culpable de un hecho. No me digas que te entrevistaron, te interrogaron. Te interrogaron, Michael Miguel. Independientemente de eso. Una pregunta, y en prima fase, es la de individualizar hechos. Exacto. Y él, que aparece en documentos quizás, en relaciones quizás, se pueda, entonces, el Ministerio Público, crearse una idea de que él fue un ave de paso, de que realmente no tuvo vínculos fuertes con el hecho, o que tiene vínculos fuertes con el hecho. Es lo que determina. Exacto. Pero, ¿cuál es la cuestión acá? Que él reacciona airadamente en los medios de comunicación, alegando que él es una persona íntegra, pulca, intocable, en este país. Eso no es verdad. ¿Cómo? ¿Intocable? Sí, sí, él está irado. Incluso le retiró la amistad a uno de los, a uno, no sé si fue, sí, pero a alguien que es amigo de él y dijo algo y le retiró su amistad públicamente. ¿A quién fue? Oye, él está en una situación de que él es inmaculado y que no se puede drogar. Eso es mentira. Todos tenemos secretos, todos tenemos colas que pisar. Lo único malo es que hay algunos que tienen la cola muy larga y otros que la cola casi ni se le ve. Pero todos tenemos algo que ocultar. Y te voy a decir una cosa. Yo le tengo cierta admiración y respeto a Michael Miguel. Por eso que te digo, lo he visto trabajando y lo he visto también hablando sobre temas que me parece que no es un idiota, no es un estúpido. Pero está reaccionando como tal. Lo que quiere decir que nadie es intocado, nadie es intocable. Sobre todo los que estamos en el área pública, la gente que está en el área pública, los que dirigen instituciones públicas, los que dirigen ONG, que no son públicas, que son organizaciones privadas, los que dirigen estamentos públicos o público-privado o privado únicamente, todo el mundo está en el mercado de la maledicencia. Entienda eso. Todo el mundo está en el mercado de la maledicencia. Todo el mundo puede ser calumniado. Lo que usted tiene es que demostrar que lo que dicen no es verdad. Yo me pasé. Le tocó a él ver lo que él mismo estaba haciendo. Exactamente. Hace unos meses. Exactamente. Entonces, usted tiene que entender eso. Usted tiene que entender eso. Y si usted figura su nombre en medio de una investigación criminal, lo más prudente es que la autoridad vaya. Usted lo que debió de ser es más humilde. Y decirle, yo estoy a la disposición que me investigue. Yo no tengo nada que ocultar. Pero no responder airadamente. Pero ven acá. Nadie está por encima de la ley. Miren, yo me pasé 25, 24, casi 25 años en el ejercicio del Ministerio Público. Yo nunca, nunca llevé un caso de lo que está manejando el Ministerio Público en ese momento conmigo a la cabeza a los medios de comunicación. Nunca le respondí. Ni siquiera gente con la que yo tuve una relación muy estrecha. Y voy a decir, y voy a dar un dato aquí. Voy a dar un dato aquí. Cuando el caso creo que de Adelby, Adelby, Adelby o el de Loara, no me acuerdo. Washington Spino era el abogado de una de las, creo que fue en el caso de Adelby. Y tenía un compañero de barra que vino de la capital. Y una vez incluso hicieron, bueno, en ese tiempo Washington trabajaba acá en Telenor. Hicieron un programa, unos programas. Y acabaron conmigo. Acabaron, acabaron. Ah, de los reportajes que hacían. Sí, bueno, no, no. Era como un programa de entrevista. Entonces, en ese programa de entrevista, ese abogado que trajeron con el Washington al lado, ahora, ambos, hablando del caso, porque los abogados entienden que los casos hay que ganarlos primero en la prensa. Una cosa que es un disparate. El proceso penal es algo que la gente no entiende. Pues me acabaron. Yo nunca les respondí a nadie. Y yo reto a cualquiera que me diga, usted me respondió a mí una vez que yo dije algo, siendo yo funcionario. Que ahora no, el que me dice algo va a tener que vérsela conmigo. Pero cuando uno es funcionario, uno está sujeto, uno está sometido al escrutinio público. Yo nunca he respondido ni una maledicencia, no la he respondido, ni tampoco un ataque, ni mucho menos cuando llegan al plano personal. Porque el que está en funciones públicas, el que está en medio de comunicación, está sujeto al escarnio público incluso. O sea, que hablar de escarnio es como decir la crítica más allá de la crítica. Al escarnio público. Y si usted es un tipo prudente, y si usted es un tipo con dos dedos de frente, es muy probable que usted nos responda. Bueno, él cuando el caso Pulpo y esos casos, Coral, conjuntamente con el otro comunicador que está con él, recoyó que bajaría en el piso. Sí, sí, sí. No sabiendo que el sistema penal, y ya lo hemos hablado aquí, es como una patana de cemento que fácilmente pasa por tu casa también. Y esa sí pesa. Pero sobre todo la humildad. Sí, entonces, mire, el problema está en eso. Ese es un santo que cae del altar. Porque yo le tenía la consideración y el respeto, porque sé que no es un comunicadorcito viejo de esos que andan por ahí siendo estridente, ¿no? Él es un tipo con cierta formación, y eso me llama siempre la atención. ¿Quién? Es Michael Miguel. Lo que no debería, Mago, es... No, no es un estúpido. Lo que no debería es el Ministerio Público filtrar nombres en procesos de investigación. No, no, eso sí. Eso sí. El hecho de que a mí me imputen un caso, no debería el Ministerio Público filtrar nombres a la prensa hasta que no vaya al condeno. Y eso es el Ministerio Público que lo hace. Claro, ¿y quién mal qué lo hace? Esa información que le llegan a la prensa no se la da a Juan ni Pedro. Es el mismo Ministerio Público. Que no debe ser. No debe ser. Lo que pasa, que yo hasta cierto punto lo entiendo, lo que pasa es lo siguiente. Aquí hay una playa de abogados que andan con un periodista atrás. Con un periodista atrás. Aquí hay abogados, oficina de abogados, que tienen gente de páginas de internet. Tienen sobre todo los pagineros, que son los más estridentes, los que más hablan y los que más babosean. Tienen gente detrás, esos pagineros, para que publiquen cualquier cosa. Que reenviaron una causa. Bueno, y la reenviaron porque del otro lado está Amado. Imagínense, Amado era procurador. Para ponerme yo mismo de ejemplo, para no poner a nadie de ejemplo. Y hacen eso. Entonces el Ministerio Público entiende que le están ganando ciertas batallas o le están ganando alguna batalla de esa forma. Y pienso yo que es una manera de defenderse. Pero no debe. Desde el punto de vista de lo que tiene que ser una investigación equilibrada, una investigación cierta, una investigación científica y real y equilibrada, eso debe mantenerse en cierto nivel de dominio de las partes. Bueno, muchas gracias, Amado José Rosa.